¡Suscríbete! Bienvenidos a Sport Windows. Winners, este especial estamos seguros que será muy interesante para todos ustedes, ya que les traemos un deporte un poco inusual, pero que en lo personal me encanta. Bienvenido César. ¿Qué tal Laura? Gusta acompañarte una vez más aquí en Sport Windows, ya regresando poco a poco a nuestras actividades, pero aún con mucha precaución y responsabilidad. Así es, unido a esto, hoy les traemos a un atleta que ha sabido manejar las adversidades como motivación para seguir luchando por sus sueños. Tenista panameño que llegó a estar número 2 de Centroamérica y del Caribe a la edad de 14 años. Ha pertenecido al equipo de Copa Day por 8 años, siendo raqueta número 1 en 6 ocasiones. Y actualmente pertenece al Club USPA, ubicado en Albi, Francia. Y desde este país se les traemos al tenista panameño, Walner Espinosa, quien es nuestro deportista del mes. Me llamo Walner Espinosa Barés. Tengo 16 años. Ahorita peso 90 kilos, pero estoy bajando de peso, estoy en proceso. Mido 1.75 y mi deporte es el tenis. Walner, cuéntanos cómo inició tu vida en el deporte, quién te inspiró, quién te dijo oye, vamos a usar una raqueta, jugar. Cuéntanos un poquito de sí en la vida deportiva. Bueno, básicamente fue mi mamá la que me, por así decirlo, me inició en el tenis. Cuando yo tenía 5 años, ella me llevó a las canchas de tenis por primera vez en mi vida. Fui a Llanos de Curum, donde está la federación. En ese tiempo no sabía si me gustaba o no, pero era algo que estaba haciendo. Después, poco a poco, era como que lo que mi mamá quería que yo hiciera. Entonces, o sea, estaba bastante tiempo entrenando, jugando también con ella. Ella jugaba en ese tiempo. Y poco a poco fue que empecé a entrar en las competencias, en todo esto. Y se fue convirtiendo un poquito más serio. Después, ya a los 12, 13 años, es que yo sí sabía que, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, quiero ser el mejor tenista que yo pueda ser. Y bueno, entonces fue que ya se convirtió mucho más serio. Pero básicamente fue mi mamá la que me metió en una cancha a jugar y... Las mujeres, las mujeres siempre que tomamos las buenas decisiones con nuestros hijos. Yo llegué a estar de número 2 de Centroamérica y el Caribe cuando tenía 14 años. Y, o sea, se fue como que una de las mejores cosas que he hecho, ya que hasta el día de hoy no hay nadie que ha logrado tener un ranking tan alto a nivel de 14 años. Después, cuando ya entré a juvenil, porque el tenis juvenil se divide en categoría de 14 años y categoría de hasta 18. Cuando cumples 15 años ya te toca entrar a la categoría de 18 años. Entonces, son como 4, 3, 4 años que tienes para competir a ese nivel. Y yo llegué a estar 292 del mundo, de la Federación Internacional de Tenis. Ellos tienen un ranking en el cual tú compites en torneos internacionales, torneos en todas partes del mundo. Me gané un torneo a nivel de 18 años. Un torneo bastante difícil ya que en la semifinal jugué contra un chico que hoy en día está número 34 de profesional ATP. O sea, y le gané en semifinal. Ese, yo diría que ha sido como que el mejor logro a nivel de... contra otro jugador que he tenido. Bueno, también ya después terminé mi carrera de juvenil y pasé a la universidad. Tenía 18 años. Era mi último año de juvenil. Y ese último año de juvenil no pude jugar muchos torneos. Jugué dos torneos por falta de dinero. No tenía dinero para viajar. Un día me escribió un amigo que conocí en los torneos y me dijo que él estaba en una universidad en Estados Unidos, en Florida. Era división uno. Y ofrecían una beca de 100%. Y yo hablé con mi mamá y le dije, esto suena bastante bueno, vamos a intentarlo. Y así fue como me pude ir a la universidad. Tenía muy buen ranking juvenil. Empecé a estudiar negocios. Y había un chico en el equipo que estaba estudiando una carrera de tecnología. Y yo siempre he sido amante de la tecnología. En mi casa siempre he sido el que arregla toda la tecnología. O sea, siempre como que me gustaban mucho las computadoras, todo eso. Y le agarré mucho interés a esa carrera que era tecnología informática. Es como una ciencia de computación. Ciencia de computación es mucha programación. Y tecnología informática es como que lo básico, pero de todo. Y más o menos ahí, gracias al tenis, encontré la fotografía. Por medio de la universidad y por la cuarentena y todo eso. Aproveché mucho para meterle mucho, mucho tiempo a lo que era YouTube, a muchos videos de fotografía y todo eso. Ahora que comencé a entrenar y competir se me ha hecho un poco difícil porque uno termina cansado, le cuesta un poco hacer torneo. Entonces, como estoy compitiendo y entrenando, ahorita la fotografía está como en pausa, que no me gusta mucho. Porque sí, si es algo que yo quiero lograr, que yo quiero que se convierta en un trabajo, yo tengo que seguir haciéndolo. Entonces tengo que todavía como que encontrar bien ese balance. Pero sí, es algo que voy a encontrar con el tiempo y que he podido hacerlo más o menos poco a poco. Estuve dos años jugando a nivel de universitario y pude, por así decirlo, conseguir un año el mejor jugador, el jugador más valioso del equipo, MVP. Otro año ganamos la conferencia, que es un torneo muy importante para la universidad. Yo también gané el premio de jugador más valioso del torneo. Entonces, son como que otros logros bastante buenos que tuve a nivel de universitario. Y bueno, ahora sí que estoy aquí en Francia, que estoy todavía logrando cosas, ganando torneos, compitiendo a muy buen nivel. Y sí, he ganado varios torneos desde que vine el primer año, en el 2017. He ganado varios torneos aquí, a este nivel. Y sí, o sea, para resumir un poquito eso, ¿no? Para los adultos no hay un ranking. Básicamente, somos muy pocos en Panamá, los que están ya a nivel de adultos. Pero entre los que somos, normalmente soy yo siempre el que gana. Entonces, también cuando competía al Juego Centroamericano y el Caribe, yo fui la raqueta número uno. Y juego, me he jugado Copa Davis también muchos años, siempre siendo la raqueta número uno. Pero sí, no hay un ranking que diga, ok, este es como el número uno, porque hay un ranking, no sé, lastimosamente no lo hay. Y bueno, un poco triste, pero sí. A regresar, futuro winner y más de nuestro deportista del mes. Lo más difícil de Panamá, claro, es la parte del apoyo, ¿no? Que el deporte no es visto como una inversión, sino como un gasto. En breve regresamos. Sports Windows. Ya puedes compartir tu talento con un solo send, share, repost, upload y con un solo clic. Sé winner y obtén tu Sports Profile. Totalmente profesional. Muestra tu talento a familiares, scouts, universidades, amigos y patrocinadores. Contáctanos y haz que las cosas pasen junto a los creadores del proyecto que cree en tu proceso. Sports Profile by Sports Windows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!